Casi medio millón de habitantes se concentran en los municipios de San Miguel, de los cuales alrededor de 300.000 residen en los distritos de San Miguel, Comacarán, Uluazapa, Moncagua, Quelepa y Chirilagua, que conforman el municipio de San Miguel Centro. Para ese lugar, la población tendrá varias opciones en la papeleta de elecciones para consejos municipales. Una de ellas es Will Salgado, quien buscará la reelección bajo la coalición Gran Alianza por la Unidad Nacional y Nuevas Ideas. Mario Castillo, exfutbolista que representará al partido FMLN, mientras que de arena será José Jaime Cruz. Del PDC competirá José Alexander Torres. En otros departamentos como Santa Ana, la cantidad de habitantes superan los 553.000, siendo el principal municipio Santa Ana Centro, con 259.229 personas, y el cual únicamente está conformado por un distrito. Entre los candidatos para alcaldes está Jaime Magaña, que competirá bajo la bandera de Fraternidad Patriota Salvadoreña. Gustavo Acevedo buscará la reelección con el partido Nuevas Ideas. Por el tricolor, aspira a la silla Edilicia Camilo Álvarez y por el FMLN Osmin Villegas. Este es un informe de Marcela Rivera.